Senadores insistieron en la necesidad de realizar lo más pronto posible una reforma electoral que garantice a más de cuatro millones de campesinos, indígenas y afro, su derecho al voto. Brigitte Mendoza. Un nuevo desafío enfrentará la autoridad electoral con los comicios que elegirá al próximo mandatario de los colombianos. Garantizar la participación en zonas rurales será uno de ellos. A puertas del proceso electoral que elegirá el próximo presidente de Colombia, el Senado debatió sobre los riesgos que presentan 360 municipios en zonas rurales del país para acceder a los puestos de votación. Hay personas de origen campesino, indígena, afrodescendiente, que tienen que recorrer distancias enormes, entre 60 y 100 kilómetros para llegar a un puesto de votación y por lo tanto tienen que hacer una serie de travesías que son realmente inverosímiles para poder ejercer su derecho a votar. Cambios sustanciales en el código electoral, crear puestos móviles de votación, que el Estado garantice transporte a los sufragantes, ubicación georreferenciada de los puestos, son algunas de las propuestas. No solamente se debe garantizar la participación, sino que se garantice que ese voto que deposita cada ciudadano respecto de su ideología y su candidato de preferencia a la hora del escrutinio sea realmente respetado, que es lo que no sucede normalmente porque hay fraude electoral. Según datos presentados por la MOE, son cerca de 4 millones 500 mil ciudadanos que hacen parte del censo electoral en zonas rurales de Colombia, quienes presentan problemas por falta de sedulación, acceso a los puestos, así como barreras culturales en territorios indígenas. Hacer una modificación de un artículo del código electoral que permita que sea la Registraduría Nacional del Estado Civil acompañada por una comisión técnica, que haga una redistribución, un diagnóstico, mirar todo el tema de los puestos de votación y hacer una propuesta de distribución de los puestos de votación. Desde el Ministerio de las TIC y el Ministerio del Interior se promueven comisiones departamentales que buscan informar y asegurar el derecho al voto de estas poblaciones. Muchas gracias por su información.